El viernes 21 de junio de 2013, el Servium Metropolitano, el INDAP y el alcalde Diego Vergara firmaron un convenio de colaboración para atender de manera oportuna y eficiente las necesidades habitacionales que puedan tener las familias rurales de la región. El acuerdo facilitará la postulación a los programas del Ministerio de Vivienda, contribuyendo a que puedan adquirir una vivienda o mejorar la que ya tienen. El primer convenio entre estas instituciones data del 2010, cuando a raíz del terremoto de febrero se buscó entregar una solución habitacional a las familias damnificadas. Durante el proceso será analizada la base de datos con información de las familias identificadas que podrían ser potenciales beneficiarias de los programas MIMBU, ya sea para construir o adquirir una vivienda o para reparar y mejorar la que existe. El convenio en la región debe consignar el desarrollo de encuentros de difusión una vez focalizados los potenciales postulantes. Esta labor fue la que destacó el director metropolitano del Servium, Daniel Johnson. Pero si no se comunica, si no se sabe, la verdad es que es letra muerta, porque no opera. Y la verdad es que por muchos buenos cambios que hagamos, si no logramos informarlo bien, eso no va a llegar a los beneficios de la rueda. Y aquí INDAP cumple un rol fundamental. Ellos están en las zonas rurales ya trabajando, entonces esta sociedad nos va a permitir informar principalmente. Que parece algo súper simple, sí, pero no lo es, es un cambio radical. Porque aún no va a poder tener una fuente de información presente en todas las zonas rurales que nos va a permitir que la gente esté informada y que puedan postular los programas y recibir finalmente los beneficios. En tanto, el alcalde Vergara destacó que haya sido en su comuna la firma de este importante convenio. Ahora vamos a tener la oportunidad, a lo mejor tener posibilidad de hacer trámites de igual quien, en Champa, en Hospital, en Pintué, en Rang, en Aculego, en Peralillo, etc. Lugares donde nunca llega esta facilidad de hacer los trámites. Así que nada más que agradecerle. Agradecer al Servium, agradecer a INDAP por esta alianza que se está armando, porque INDAP claramente le va a plasmar todo el conocimiento rural que tiene INDAP. Entonces todos ustedes usan, o sea, no son usuarios, pero más de alguno a lo mejor encaja con ser usuario de INDAP, pero va a encajar también claramente vivir en sectores rurales. Así que muchas gracias, director, muchas gracias, Seremi, y gobernador de Nación. Muchas gracias, INDAP, y gracias al presidente de la República. Realmente este gobierno me ha servido mucho para realizar todo esto que estamos acá, incluso esta plaza, los arreglos, los adelantos. Muchas gracias, señores, Vía Páez y Vía Chile. ¡Gracias!